Gaby Spani revela que fue abusada sexualmente desde niña por un hermano de su madre, la actriz venezolana quien comparte este doloroso episodio de su vida en el capítulo de este jueves del reality Secretos de Villana. Ella respondió que confía en el poder de ayudar a otras personas con su testimonio. Adelante con el video. Dentro de mí. Y todos los días la abrazo. Todos los días la abrazo. Perdón. Es importante abrazar a esa niña y cuidarla y saber que quizás en ese momento la dejaron sola, pero que hoy en día no estás sola, que te tiene a ti. Sí, me tiene a mí. Tiene el corazón limpio. Y el corazón limpio jamás será dañado. Quiero quitarme un coraje de esa niña. Y que mi mamá se fue y nunca lo supo, porque fue algo muy difícil. Es que yo siento que han vivido muchas mujeres. Y esa persona era la favorita de mi mamá. Esta semana, en el show de este jueves, voy a confesar algo muy fuerte. Que no soy la primera ni la última que le haya pasado. Le ha pasado a tantas mujeres que se han muerto con ese secreto adentro. Tantos años de la niñez hasta ahorita poderlo decir. Yo me puse a pensar, ¿por qué te dio tanto miedo confesarlo? ¿Por qué no lo querías decir nunca? Pero fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan. No, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, por aquello, porque eres una figura pública. Yo siempre soy una mujer muy transparente. Pero en esta situación, en este caso específico, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque Gaby ha sido una mujer luchadora, emprendedora de toda la vida. Como te dije, no tengo padrinitos ni nada. Y yo, ¿cómo le voy a hacer? Es que mi mamá murió. Mi mamá murió hace casi cuatro años. Y yo veía a mi mamá yo desde niña. Se lo digo o no se lo digo. Antes que saliera esto al aire, yo tuve que hablar con mi papá. Mi papá no se puso bien. Es una situación delicada. Pero me siento como que tantas mujeres. Que se tienen que callar. ¿Por qué? O sea, yo te pregunto por qué nos tenemos que callar. ¿Por qué nos quieren silenciar? ¿Por qué nos quieren? Este, como que... Eso no se dice. Tú guárdatelo. Tú aguántatelo. Tú ve qué haces con eso. ¿Sabes? Y en el fondo somos seres humanos. Somos vulnerables. Somos mujeres. Este, y es lamentable. Porque esa situación se pudo haber evitado. Pero fíjate, tuve un propósito hoy en día. Y esa niña sigue dentro de mí. Y todos los días la abrazo. Todos los días la abrazo. Perdón. No, no te preocupes. Ya. Es importante, ¿no? Abrazar a esa niña. Y cuidarla, ¿no? Y saber que... Que bueno, que quizás en ese momento la dejaron sola. Pero que hoy en día no estás sola, ¿no? Que te tiene a ti. Sí, me tiene a mí. Este, tiene el corazón limpio. Y un corazón limpio jamás será dañado. Hay heridas, hay cosas, hay sentimientos. Pero de eso crecemos. Y nos fortalecemos. Y mi hijo tiene la mejor madre del mundo. Me lo dice. Y me lo agradece. Tiene que estar muy orgulloso de ti. Eso es importante. Sí, me lo dice y me lo agradece mucho. Me escribió una carta tan bella una vez. Que la quiero montar como... Como... La mejor carta que recibió en el mundo. Como un diploma honorífico. De ser madre. Y sí me siento... Una mujer chingona en todos los sentidos. Pero que también es ser humano. Yo creo que esto es una reflexión muy importante. Para que cuiden mucho a sus hijas. En sus casas. Que no los dejen con familiares. Sabes. Es mejor... Como yo hacía con mi hijo. Donde... Ah... Este que me tengo que ir a Colombia. Me llevo a mi hijo. Que me tengo que ir a Europa. Me llevo a mi hijo. Mi hijo al lado mío. Para arriba y para abajo. Sabes. Este... Y... Y darle las herramientas a los niños. De que eso no se hace. Porque en mi época. Por ejemplo. Mi amor. Que este es otro punto muy importante. A mí cuando me vino la menstruación. La primera vez. Yo pensaba que me estaba muriendo. Porque yo no... A mí nadie me explicó eso. Y en las escuelas. En mi época. En aquella época. Era un tabú. Hasta que por fin una tía me lo explicó. Por parte de papá. Pero... No lo decían. Sabes. No es como hoy en día. Que yo le expliqué a mi hijo. Esto, esto, aquello. O sea. Les di... Como se tiene que explicar. Con la verdad. Y con nombre y apellido. Este... Y que no lo vean como un tabú. Y que muchas mujeres digan. Yo también lo padecí. Yo también lo sufrí. Qué valiente hija que lo dijo. Y yo... De verdad les aconsejo que lo hablen. Porque... Es más importante liberarse... Que tener un cáncer por guardarse. Porque llega un momento que te afecta. Psicológicamente. Te afecta en las relaciones de pareja. Te afecta en muchas cosas. Y te deprimes. Yo porque he sido fuerte y tengo un señor maravilloso. El de arriba. Que me mantiene viva. Vigente. Con trabajo. Divina. A pesar de tantas cosas. Que han dicho de mí. Porque soy una mujer... Este... Que mucha gente dice polémica. No, ella es muy polémica. No soy polémica. Y me he tenido que defender. Como mejor he podido. Me he tenido que defender como madre. Me he tenido que defender como actriz. Me he tenido que defender en muchos sentidos. Y estas fueron todas las informaciones al día. Recuerda que tu destino final para las noticias de entretenimiento, espectáculos, celebridades, moda, cultura pop y los shows son de Impulsa TV Farándula. No te olvides seguirnos y darle clic a la campanita de notificaciones. Gracias por sintonizarnos por aquí por Impulsa TV Farándula.